El 6, 13, 20 y 27 de marzo se brindará de forma virtual un curso enfocado en la preparación para el parto y la lactancia materna, como una iniciativa del Área de Salud de Pérez Celedón. El Área de Salud de Pérez Celedón está dando dos cursos por año sobre la preparación de la embarazada, entonces vamos a tener uno que inicia en marzo, el 6 de marzo, todos los miércoles hasta el 27, a partir de las 2 de la tarde, de 2 a 4, en forma virtual, donde se estará llevando a cabo, digamos, como diferentes charlas. La información que se compartirá durante estas cuatro jornadas, que van desde las 2 de la tarde hasta las 4, será muy valiosa según los encargados. El objetivo general de esto va a ser siempre disminuir como la ansiedad, el estrés, ¿verdad?, de la mamá, el miedo de los padres, y con todo el conocimiento que se recibe, se van a prepararse psicológicamente, ¿verdad?, y emocionalmente para el momento del parto y de postparto. Entonces ese es el objetivo, ¿verdad? Y luego se van a dar charlas sobre alimentación, sobre higiene bucodental, sobre medicamentos, sobre todo lo que es la etapa del bebé, la función, todo lo fisiológico del embarazo, cuidado del vecino nacido, cuidado de postparto, bueno, en fin, muchos cursos, muchas charlas que van a favorecer esa preocupación de los padres. La idea es que las personas lleguen lo más preparadas posibles al proceso del parto y lo que continúa. Más que todo primerizas, ¿verdad?, que es la pregunta que siempre se hacen, ¿verdad?, de cómo llegar al hospital, en qué momento tengo que irme, y entonces vamos a disminuir como esa ansiedad, y eso es lo más importante. Sobre el INC, para ser parte de este curso virtual, se puede solicitar información al EVAIS más cercano.